20.01 en todo el país, segundo tramo de mesa deportiva, la temperatura de 18 grados, el cielo parcialmente nublado y nos trasladamos a Perú. Siempre decimos, recorremos el mundo con jujeños que tienen desafíos, hacen experiencias y la verdad que nos enorgullece que jujeños se destaquen a nivel internacional. Y es el caso de Nicolás Armella y Marcelo Ponce que ya fueron presentados en Perú en el Club Ventín Tacna Heroica, que ya les dio la bienvenida. Es un club que milita en la tercera categoría del fútbol peruano y atrás, del otro lado, nos trasladamos a Perú, está Nicolás Armella, Nico, y también, si no se fue a una reunión, Marcelo Ponce. A ver, vamos a ver. Nico, Marcelo, ¿cómo están? Muy buenas noches. No, ¿está Nico solo? Está Nico. Nico. Eugenio y David. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo es? ¿Cómo estás? Hola, Nico. Buenas noches. Sí, el profe Marcelo ya nos llegó porque él tiene reunión con los de primera, está en la parte de la preparación física del primer equipo. Sí. Y la coordinación de la preparación física en juveniles, así que ya salió para la reunión. Bueno, vos vas a hablar, vas a representar a los dos en este caso y después le hacemos un zoom a Marcelo. Sí, no hay problema. Bueno, Nico, contento, imagino este desafío personal, trabajaste en los perales, trabajaste en gimnasia y ahora tu primera experiencia fuera del país. Sí, en lo personal fue una decisión un poco complicada. La verdad que uno siempre, en cuanto a estos desafíos personales, siempre está buscando prepararse y buscar nuevo horizonte. Y me llegó la posibilidad de poder venir acá a través de conversaciones con dirigentes del club, porque la verdad es que en esta ciudad, estamos en la ciudad al sur del Perú, en Tacna, trabajaron argentinos y de la provincia, tanto Marci Emiliano Alonso como el profe El Mono Siacia, y dejaron la puerta abierta. Yo quiero recalcar eso porque está bien visto el trabajo que se realizó en cuanto al fútbol acá en la ciudad, y sobre todo de profesionales que son de la provincia y que están a la altura de cualquier profesional en Argentina, que sabemos que siempre el fútbol se centra mucho en lo que es Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Entonces, muy contento en ese sentido porque dejaron una puerta abierta para poder venir a trabajar. Así que, ponerme a la altura y aceptando este desafío tan lindo que se me presentó, y bueno, para poder seguir creciendo y adquiriendo nuevas experiencias y nuevas habilidades. Claro, decías Nico al principio, decisión difícil, claro, me imagino, porque vos acá en Jujuy tenías en mente por ahí en algún momento llegar a gimnasia, dirigir en gimnasia, trabajar en gimnasia. Se te dio después de tanto remarla, de tanto pelearla, y duraste poco. Ahí nomás pegaste el salto, ahora estás en Perú. Por eso, me imagino, debe ser difícil la decisión. Sí, yo como digo siempre, tuve la posibilidad de jugar en club, en gimnasia, estuve en los perales. Quiero agradecerle siempre la posibilidad de haberme dado la oportunidad de trabajar en los perales, como técnico, al presi, como yo le digo, a Álvaro Centeno. Y después en el club gimnasia, donde tuve la posibilidad de los dirigentes, que llegué desde la mano de Daniel Ramasco, la posibilidad también de confiar en el trabajo que uno venía realizando en las diferentes categorías de los perales. Y en cuanto a lo personal, estaba ya, era mi tercer año en el club, este año había comenzado con lo que era el sub-13 y la primera femenino, así que en ese sentido estaba con trabajo y haciendo lo que me gusta, que es dirigir y trabajar de fútbol. Claro. Nico, ¿con qué club te encontraste? Porque mientras vos hablás, repasamos imágenes, y ahí decía, bueno, el Club Azul, que fue fundado en octubre del 2014, o sea que no tiene ni 10 años. Así es, es un club nuevo, tiene 9 años. Es un club donde tiene un proyecto muy ambicioso con respecto a los juveniles, a buscar la formación y categorizar el fútbol acá en el sur, tratando de convertirse uno de los primeros equipos que proyectan los juveniles, que tenga la búsqueda constante de chicos del club en el primer equipo. Así que esa es la apuesta del presidente del club y este proyecto que tenemos hasta diciembre. Así que por eso también es uno de los trabajos que tenemos que realizar en cuanto a la implementación de la técnica, la táctica, la forma de entrenamiento, que es muy similar a lo que ellos quieren parecer o copiar en el tema del fútbol argentino. Claro. Claro. ¿Qué tal el nivel, Nico? ¿Cómo lo viste a los chicos, a tus jugadores? Si te iba a consultar, ¿qué modelo de jugador viste? Sí, por ahí nosotros acá en lo que es el sur, la verdad que bastante chicos, mucha cantidad de personas, un nivel moderado, sí, por ahí nosotros tenemos que buscar el tema de la educación, los hábitos deportivos, que por ahí ellos recién están comenzando, como decía hace rato Euge, que es un club nuevo. Entonces, en el día a día va aprendiendo, en el tema de toma de decisiones, de implementación de trabajo, de modelo de juego, pero con la ambición de tener mucho recorrido en varios territorios de Copa Perú, en finales nacionales, en un club muy competitivo, que quiere ser protagonista en todos los campeonatos que juega, así que muy contento por esta posibilidad que se me brindó. Nico, y ya están jugando el torneo de Perú, digo, yo decía tercera categoría del fútbol, pero estás a cargo de formativas y también de... ¿Cuál es la otra categoría? ¿La formativa? Nosotros, claro, nosotros acá, bueno, acá en Perú se denomina comando técnico, a lo que vendría a ser como una coordinación y de implementación de todas las categorías. Acá tenemos categorías sub-16, sub-14, sub-15, sub-13 y empieza desde la escuelita. Lo que nosotros tenemos como primer trabajo es coordinar, organizar e implementar una metodología de entrenamiento en la parte física, técnica y táctica de todas las categorías. Cada categoría tiene su director técnico a cargo y nosotros, por el momento, implementar las metodologías de modelo de juego y de entrenamientos. Y de ahí, bueno, creo que de acá a un mes, un mes y medio, empezar a dirigir lo que serían las categorías sub-16, sub-14, que son las que la mayoría de los clubes tienen equipo, porque en otra categoría no completan todos los equipos. Entonces, como son las denominadas más competitivas, para darle una clasificación al nacional, que te vas enfrentando con departamentos, todo lo que es el sur, y después las finales se puedan en Lima, en mediados de noviembre y diciembre. Claro. Nico, ¿y por qué esta dupla? ¿Por qué Nico Armella con el profe Ponce? ¿Cómo se da ustedes? ¿Vienen trabajando juntos? ¿Han tenido alguna experiencia? ¿Lo han convocado a los dos? Sí, primero fue una casualidad. El profe se encontraba trabajando en Bolivia y estaba necesitando un preparo físico para lo que es primera división. En cuanto a la preparación física, ellos ya tienen un técnico que es de acá, de Perú. Entonces, Marce se comunicó con los dirigentes y decidió ser el preparador físico de primera y coordinar lo que sería la formativa. En cambio, lo mío es exclusivamente para formativas, nada más. Bien, bien. Nico, ¿son planteles genuinos? ¿O hay muchos extranjeros? ¿Hay muchos argentinos? ¿Hay jujeños? No, no, no. Lo que es la etapa provincial, como se denomina la Copa Perú, solamente pueden jugar y dirigir toda persona que sea de Perú o con residencia peruana. Bien. O que tengan nacionalidad peruana, porque sí tenemos el primer equipo, un uruguayo, pero es de madre peruana. Ajá. Pero después, en lo que es formativa, tienen que tener los chicos, hay gente, chicos de Ecuador, de Venezuela, que tienen que tener una residencia y ahí se hace un trámite donde ellos pueden, a partir de esa residencia, en el reglamento pueden jugar. Así que en eso estamos, porque acá arrancó hace dos fines de semana el campeonato, se jugaron dos fechas, así que se juega una apertura y una clausura y de ahí clasifican los dos primeros, sería de la provincia de los distritos, lo que sería Tacna, está dividido por varios distritos. Entonces, de ahí juegan los campeones y subcampeones y es de un estilo así, un regional, como se juega allá en Argentina, el regional amateur por zonas, y vas avanzando a través de zonas geográficas más cercanas hasta que llegas a las finales, donde ya te enfrentás con los mejores clasificados. Bien. Claro. Nico, ¿y cómo se vive el fútbol? Digo, la gente, el hincha, acompaña en esa zona, ahí en Tacna, los equipos, las convocatorias. Sí, la verdad que me sorprendió mucho la convocatoria, el predio que tienen. No hay muchas canchas, no hay mucho espacio, es un déficit que se encuentra en el tema de canchas. No hay, para la cantidad de personas y habitantes que tienen la ciudad, no hay muchas canchas, pero sí cuentan con un predio donde se juega los fines de semana y concentra ahí todos los partidos entre sábado y domingo de las diferentes categorías y también por niveles. Hay un torneo que se denomina Elite, es donde juegan los que tienen mayor nivel y después hay otros que son más para competencia, otros para formarse y se van, la verdad que está bien organizado en ese sentido por niveles de juego y de edades. Nico, ¿cómo te trata el lugar? La idiosincrasia, la cultura, la comida, la altura, la habitación horaria. Bueno, vivís con Marcelo, un cujeño, así que en ese sentido está muy bueno. Sí, eso fue una ayuda muy grande en lo personal porque estar con alguien que es del mismo lugar, que tiene la misma cultura, costumbre y forma de vivir me resultó más fácil, pero después, bueno, la ciudad es muy linda, me sorprendió para bien, la gastronomía también es muy rica. Acá no hay altura, hay mar, así que sí, una ciudad que limita con la rica en Chile, es zona franca, es una ciudad comercial de mucho movimiento, así que es grande, bastante grande, todavía no conozco, no me ubico todavía bien y después, en cuanto a las culturas y costumbres, de a poco conociendo, todavía estoy como en una etapa de exploración, de investigación, todo lo que es el día a día acá en el club, en la calle, los hábitos, las costumbres, las culturas, así que estamos todavía terminando de conocer bien todas las costumbres y culturas de acá de la ciudad. Bueno, hasta ahí siempre vas a tener tiempo de conocer. Sí, 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 por ahí también, todo el día me encuentro en el club. ¿Estás cerca del club donde vivís o cómo te manejas? Sí, ahora sí, en la primera semana me encontraba un poco alejado, ahora ya estoy más cerca, pero sí hay que moverse mucho porque como no cuentan con predio propio, entonces por ahí tenemos dos días un estadio, otros dos días otro estadio y bueno, se juega en otro predio. entonces me tengo que mover por bastantes lugares y a la vez tratar de mejorar eso en cuanto a la organización y sistemas de implementación para los chicos y para las diferentes categorías. Bien. Nico, ¿hasta cuándo tenés vínculo ahí en la institución? Hasta diciembre. Hasta diciembre. De este año, 20-24. Y ahí se verá. Sí, 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 sí. Y sí, ahí se verá. Por el momento también es lo que permiten trabajar hasta que por un permiso también de la visa, del trabajo en la ciudad y después, bueno, se verá los pasos a seguir o que que saldrá a futuro, pero por el momento es lo que lo que se habló desde desde que fueron las primeras comunicaciones y bueno, de una vez acá también se confirmó que era hasta diciembre el proceso de de comando técnico en Ventín. Muy bien. Nico, ya para ir cerrando. Objetivos personales de en Ventín Tacna Heroica hasta diciembre en lo personal y si los dirigentes te han manifestado algo al respecto. No, y en cuanto a lo personal trabajar de la de la misma manera que que lo venía haciendo es un desafío lindo implementar una metodología de trabajo similar a lo que nosotros estamos acostumbrados en Argentina y como es nuestra cultura futbolera también eso abrió la puerta porque ellos copian y adoran el fútbol argentino entonces una la idea y 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 que se note y el cambio y que y que y que los hábitos deportivos en cuanto a responsabilidad trabajo en equipo y y futbolísticamente se vean reflejados hasta hasta finalizar el año creo que va a ser un objetivo cumplido no no tanto llevamos por el resultado sino por porque se note el cambio y que el proceso y la mejora continua de los chicos se vea reflejado en cuanto a los juegos individuales colectivos en la parte técnica y táctica y y responsablemente en lo físico para para que ellos tengan indicadores eh que demuestren que el trabajo fue eficiente muy bien bueno Nico eh desearte éxitos desde acá no sabemos como trabajas sos muy joven ¿cuántos años Nico? 36 36 claro podrías estar jugando al fútbol todavía acá en la liga por lo menos podés jugar eh Nico mensajes para la familia acá en Cujuy seguramente se están viendo los amigos sí para mi familia el pilar importante como yo digo en la formación a las personas que que confiaron en mi trabajo a los clubes operales gimnasia en Luján en la UNCU eh cada cada persona que me dio el fútbol como yo digo y transmito a los valores a los chicos que el fútbol es eh en en lo personal lo más lindo que me pasó me ayudó muchísimo a crecer a a buscar nuevos horizontes a tolerar la frustración a mejorar el trabajo en equipo a conseguir trabajo a a estudiar eh la verdad que que en lo personal me encuentro muy muy motivado y muy feliz y muy contento y muy agradecido por por la disciplina y los valores que me brindó en mi etapa en el fútbol desde desde que juego desde los ocho nueve años hasta que fue hace poco que parece que me hubiera sido ayer que termine de jugar ahí en Peral Nico un placer hablar con vos éxitos y vamos a estar siguiendo a Ventín Tacna Heroica Ventín Tacna Heroica otro club que vamos a seguir ahora en Perú te agradecemos enormemente saludos a Marcelo ya en algún momento le vamos a hacer un zoom a él también y bueno muchísimas gracias David muchísimas gracias por el apoyo por el apoyo al deporte sobre todo al deporte jujeño y bueno estar siempre atento a todo lo que pasa en nuestro fútbol y agradecido una vez más por la invitación y muy contento por poder conversar y dar un poco de lo que es la experiencia del fútbol en otro país bueno te abrazamos a la distancia muchas gracias gracias Nico éxitos gracias muchas gracias igualmente hasta luego ahí pasaba Nico Armella ¿qué tal Nico? haciendo experiencia en Tacna en Perú en Ventín Tacna Heroica con 36 años eso sí no muy joven para él ya pegando el salto de calidad seguramente yo creo que después de diciembre le van a renovar conociendo cómo trabaja 20-20 minutos en todo el país última pausa cortita en mesa deportiva y ya volvemos